Bueno, el día de hoy a mí me toca dar ureter y vejiga. Lo primero que me planteé... Se les pasa el power porque a mí no se me pasa. Ahí está. Lo primero que me planteé fueron los objetivos de la clase que me parecían importantes. Recordar la anatomía de la virulina y la vejiga muy brevemente. Conocer un poco sobre las malformaciones congénitas del sistema urinario inferior. Y también evaluar tanto la patología tumoral como no tumoral de ureter, vejiga y uretra. Que es el genoculo. Bien, lo primero que les voy a contar... Vamos a empezar hablando sobre los ureteres. Van a ser dos estructuras tubulares que llevan la orina desde el riñón hacia la vejiga. Los cuales los podemos dividir en tres porciones. Una porción intraabdominal que va desde la unión ureteropielica hasta el borde superior de la pelvis. Una unión intrapélvica que se localiza bien en relación a la bifurcación de la arteria y vena ilíacas. Luego se dirige conjuntamente con la vena ilíaca interna para entrar en la vejiga. Y su tercera porción es la intravesical o intramural. Acá tenemos un esquemita de quizá las constricciones que puede sufrir el ureter, que son normales. Tiene un diámetro normal de 3 milímetros. Pero en estos lugares, que están marcados con rojo, quizá la imagen no es la mejor. Podemos ver dónde normalmente pueden quedar alojados los litos que pueden llegar a la bibrinalia. Que sería la unión ureteropielica. Sería en el puntito número 2, o sea, el cruce, como dijimos hoy, de los vasos ilíacos, la bifurcación de la arteria o la vena. Pueden ahí comprimirlo un poquito. Y también en la unión uretero-vesical. Acá se los dejo para que lo recordemos. ¿Por qué es importante? Porque ahí solemos encontrar los cálculos cuando llegaron a la vía urinaria. Ahora, para recordaros un poquito sobre la vejiga. Sabemos que va a ser el órgano reservorio de la orina, que tiene una forma triangular de base posterior con una cúpula superior, que es la única que está recubierta por una capita de peritoneo. Y después tenemos dos caras laterales. La misma se continúa con un cuello, y el cuello es el que da inserción a la uretra. Esta zona que está marcada acá con otro color es porque tiene una mucosa distinta. El epitelio de la vejiga es el urotelio, que es un epitelio de tipo transicional. Es decir, son células cúbicas que cuando la vejiga se va extendiendo se transforman en células planas. Pero esta parte, que es el trígono, es una mucosa de células planas que no tiene la capacidad de contraerse como el resto del urotelio. Y es lo que se llama el trígono, delimitado por la desembocadura de los ureteres y el orificio interno de la uretra. Acá. Perfecto. Acá tenemos una imagen. De una ecografía, este es un corte transversal y este es un longitudinal, como para ver las medidas que tendríamos que tomar. Este sería el diámetro transverso, este sería el antero posterior, y acá tendríamos el DL. Para contarlos un poquito sobre la uretra, sabemos que va a ser por supuesto distinta en el masculino y el femenino. Sabemos que en los hombres va a ser más larga, aproximadamente de unos 16-18 centímetros, mientras que en la mujer de unos 5 centímetros. Y en el hombre también es importante saber que la podemos dividir en lo que sería una uretra posterior, que está constituida por la uretra prostática y la uretra membranosa, que entre la uretra membranosa mide 1 centímetro y la prostática 2-3 centímetros. Y el diafragma urogenital va a ser el que dividía la uretra posterior de la anterior, y la anterior está constituida por la uretra vulvar en la raíz del pene y la uretra esponjosa, que es la que forma parte del cuerpo esponjoso del pene. Mientras que en la mujer forma parte de la uretra del mismo cuello vesical, donde comienza hasta que llega al liato vaginal, donde desemboca 2.5 centímetros inferior al clítoris. Esto es importante porque, sobre todo en el servicio, hacemos varios estudios contrastados que son las uretrocitografías, y muchas veces tenemos que ver a qué altura podemos encontrar una estrechez o una estenosis del pasaje de contraste a través del miato uretral. Entonces, para que nos ubiquemos un poquito, siempre nos cuenta Fidalgo que desde el agujero obturador, cuando trazamos un plano en la cara inferior, podemos encontrar la división de la uretra posterior y la uretra anterior. O sea que acá estaría aproximadamente el diafragma urogenital, y esto sería uretra membranosa, uretra prostática, y acá tendríamos la vulvar y la peñana. El cuadrito simplemente para acá recordemos esto, para que después en el estudio nos ubiquemos un poquito mejor. ¿Cómo podemos estudiar la vida urinaria? Por distintos métodos. Siempre empezamos por una radiografía, que va a ser una radiografía simple de la urinaria, como explicó el otro día Flor. El uretra no escritor, la verdad es que ya no está tan en uso, porque fue reemplazado más por la urotomografía. Y la uretrosistografía, que es lo que recién explicábamos, sí es un estudio que está vigente, por el hecho de que es el que mejor puede evaluar la anatomía o la patología que puede llegar a presentar la ureta. La ecografía, sobre todo para evaluar la vejiga, la tomografía computada ya va a ser en relación, no tanto para problemas o congénitos anatómicos, sino también para estadificación de tumores, y la resonancia magnética nos va a servir sobre todo a la hora de evaluar la invasión tumoral, tanto de bréteres más raro o vejiga, que es el uso más importante de este estudio. Entonces, yo dividí la clase por región anatómica, por decirlo de alguna manera más allá que es lo mismo. Primero les cuento un poquito sobre la patología ureteral y después de la patología vesical. De los ureteros les voy a hablar sobre las malformaciones congénitas y las variantes anatómicas, la patología litiásica, la patología inflamatoria y la patología neoplásica. Para contarles un poquito de las variantes y malformaciones congénitas, les digo que la más frecuente de todas y la que siempre tenemos que pensar es una duplicación del ureter, del doble sistema, lo que llamamos. Lo que suele suceder es eso, que hay un sistema que drena el polo superior y otro que drena el polo inferior y pueden o no fusionarse y llegar en conjunto a la vejiga o llegar por separado. Lo más frecuente es que se fusionen, pero, por ejemplo, acá tenemos una imagen donde vemos doble sistema bilateral, que no podemos decir si es completo o parcial porque no estamos viendo la fusión. En el caso de que lleguen por separado van a tener aparejados otros problemas congénitos que ahora les voy a contar, como es el caso de un uretero ectópico o un mega uretero o un uretero celi. Vamos de a poco para no marearlos, les voy contando. Este es un doble sistema bilateral. Acá tenemos un doble sistema, pero que es parcial porque se fusionan. Acá en el corte sagital de la tomografía marca el punto donde se transforman en un solo ureter y después van a llegar de a uno a la vejiga, como todos tendríamos. Este es lo que se llama el signo en I porque tenemos la bifurcación parcial. ¿Qué dice Nacho? ¿Me querés preguntar algo, Nacho, o no? Sí. Me pareció un cartelito que decía... No, 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 se escapa porque estoy con el celu, no me ando la compu por eso. Ah, listo. Bueno. Les decía, esto es lo que se llama el signo en I porque vemos los dos sistemas y la unión hacia el tal, transformándose en un único ureter. Y acá tenemos otra imagen de un doble sistema, donde tenemos un problema que frecuentemente sucede cuando es un sistema completo. ¿Qué es lo que aplica o lo que proclama la ley de Weyher-Meyer? Ahora les voy a poner cómo se escribe. Que especifica que el sistema superior drena más distal y medial que el ureter que drena el sistema inferior. Esto lleva a que se produzca la dilatación de la inserción del ureter del sistema superior, causando lo que es el uretero C, y posteriormente puede haber un megabureter, y a su vez va a predisponer al reflujo vesicubureteral del sistema inferior. Pareció como todo un trabareguas, pero esto es lo que quise decir. Esta ley lo que establece es esto, que como el ureter del sistema superior drena más distal y medialmente, lleva a que haya uretero C en el superior, del sistema superior, y reflujo vesicubureteral en el sistema inferior. Y eso es lo que nos estaba mostrando esta imagen acá. Este era el ureter todo dilatado, que correspondía al que drena el polo superior. El que drena el polo inferior, obviamente acá no lo podemos comprobar, pero en este casito tenía reflujo vesicubureteral. Y acá vemos cómo está llegando todo dilatado, con este signito que va a ser de la cabeza de cobra, que ahora se los voy a contar bien, que se produjo el uretero C clásico del sistema superior. Bien, otra de las malformaciones concretas que tenemos que tener en cuenta es el uretero ectópico, y en el 70% de los casos está relacionado con la duplicación ureteral de un sistema completo, que es justamente eso. El ureter te desemboca en un orificio que no sería el que le corresponde, normalmente dentro de la vejiga, pero a veces puede desembocar en uretra, puede desembocar en vagina, y esto puede traer inclusive problemas en relación a la incontinencia, sobre todo en las mujeres, en donde el diafragma urogenital prácticamente la uretra se termina y comienza ya el introito vaginal. Entonces suele ser un problema frecuente dentro de las incontinencias, obviamente más raro, siempre muy en relación a la duplicación ureteral. Acá les traigo, por ejemplo, este es un ureterama excretor donde vemos la U, este es el ureter todo dilatado, con la dilatación de la pelvis y los calices renales, esa sería la vejiga, y vemos que en lugar de desembocar en la pared posterior como debería, el ureter desemboca en el cuello vesical, y esto causa toda esta dilatación consecuente. Otra más famosa incógnita a nombrar es el ureterocele, que ya se los nombró un poquitito con la duplicación del ureterocele, también 75% de los casos relacionados con la duplicación del sistema completo, el ureterocele sería la dilatación del extremo distal que ingresa a la vejiga, o sea, la parte intramural del uretero, que no puede desembocar correctamente, ya sea porque hay una peristalsis del ureter, o porque hay una válvula de uretero posterior que le genera la extensión retrógrada, o porque hay una estenosis, que es lo que frecuentemente sucede, que le impide la desembocadura normal y que se dilate la cabeza hacia distal, ahí les muestro. Esto sería lo que nos encontramos, acá el ureter no puede desembocar correctamente en la vejiga, se dilata, y nos genera este signo que sería el de la cabeza de cobra. Obviamente va a tener una dilatación retrógrada consecuente, y siempre en el 75% de los casos relacionado esto con la duplicación del doble sistema completo. Acá tenemos otra imagen que por ahí muestra un poquito más lo que le decía, fíjense que está invertida la cabeza de cobra, porque por ahí a veces cuesta un poco verlo, pero es un signo característico. Y la flechita amarilla lo que marca es que acá tenemos un doble sistema parcial, porque se unificó, y este sería un doble sistema, que aparentemente es parcial, pero bueno, debería ser completo por lo del uretero Aceles. No veo bien el otro uretero como para terminar de definírselo. Lo que marcaba la imagen era la cabeza de cobra particularmente. Bien, otra de las malformaciones que ya les nombré es el megaureter, que va a ser el aumento del tamaño del uretero de causa. Primaria, porque hay una peristalsis del uretero, y se genera como en el Hirschsprung, que se genera la dilatación del segmento proximal a la peristalsis, pasa lo mismo, ese segmento trata de que la orina llegue, pero hay uno que no le responde, entonces hacia proximal se dilata, o porque hay algo que está predisponiendo el mal vaciamiento del uretero en la vejiga, y retrogradamente genera que se dilate. Esta es una imagen recontraexagerada, pero bueno, es como termina el megaureter. Esto todo tortugoso así es el ureter, y esto que tiene la estrellita es la vejiga. Otra de las malformaciones que les quiero nombrar es la astenosis de la unión píbelo-ureteral. Esta ya es mucho menos frecuente, así que quédense siempre con las dos primeras. A medida que les voy nombrando, van disminuyendo la frecuencia de las malformaciones. En esta malformación lo que sucede es eso, justamente a nivel de la unión uretero-fielica hay una astenosis mayor a la que normalmente hay, esa constricción que existe, bueno, es directamente una astenosis por completo, entonces no se produce el pasaje de la orina desde el riñón hacia la vejiga a través de su ureta. Acá tenemos un ejemplo, donde tenemos una tomografía, una reconstrucción coronal, que vemos la pelvis con los cálices dilatados, y vemos que en la reconstrucción 3D, porque en este en realidad no lo llegamos a ver tampoco del lado derecho, vemos como hay una amputación con una dilatación importantísima de la pelvis, y la falta de represión ureteral y llegada de orina a la vejiga. Ya para ir terminando y nombrarles las últimas dos malformaciones, les cuento, el ureter retrocabo es una malformación no frecuenta, pero que podemos llegar a ver, sucede porque la cava se forma de dos venas subcardinales, la subcardinal y la subcardinal, me trago con el nombre, que se fusionan. El ureter derecho suele tener hacia interno relación con la vena cava inferior. Si la vena cava inferior se fusiona anterior al ureter, puede generar este ureter retrocabo, porque es una cuestión de cómo se organizaron, tendría que estar siempre hacia interno, pero si está más hacia posterior, y en relación al ureter, termina pasando que es como que le da la vueltita por la región posterior a la cava inferior, y genera eso justamente, una dilatación proximal a la región por donde pasa hacia posterior de la cava el ureter. Muy poco frecuente también. Y por último, no tan frecuente tampoco, va a ser la estenosis uretral, porque los vasos ilíacos que dijimos que estaban en relación en el ureter pélvico cuando se van dividiendo, comprimen extrínsecamente el ureter y les genera un éstasis y una dilatación retrograda. Este sería uno de los ejemplos donde tenemos una tomografía en fase excretora, este sería el ureter, como el vasito le está generando una constricción, y en la reconstrucción 3D vemos cómo tiene toda una dilatación subsecuente tanto del ureter como de la pelvis renal y los cális. Bien, esas serían las malformaciones congénitas del ureter. Ahora, el siguiente punto que habíamos mencionado era la patología litiásica. Van a ser el típico paciente que le piden la ecografía porque tiene dolor en flanco, que se irrea hacia los genitales, que no se den ninguna posición, y que puede o no tener fiebre dependiendo si se ha complicado o no, o también suele tener vómitos o alteraciones en el laboratorio. Idealmente el estudio inicial de esta patología sería una radiografía simple de árbol urinario como para tratar de localizar el lito. La realidad es que siempre de entrada nos piden la ecografía, ¿y por qué? Porque ya podemos identificar el lito si es que lo tiene en el ureter proximal, en el ureter distal, o ver signos indirectos como ser el caso de una hidronefrosis o la ausencia del jet ureteral, o como decíamos, detectar el lito particularmente. Tiene la ventaja de que puede ser un estudio que se aplica a tanto niños como en embarazadas sin ningún problema, o sea que siempre suele ser el estudio inicial de la ecografía. Y después ya, si tuviésemos que subir de nivel, porque estamos sospechando que esta patología litiásica fue a raíz de alguna otra obstrucción del sistema urinario, pasaríamos a una tomografía, pero no sería necesario como para hacer el diagnóstico. Acá tenemos una ecografía que muestra del lado derecho la presencia de dilatación piélica con dilatación calicilar y también del extremo proximal del ureter. Y cuando nos íbamos hacia la vejiga en un corte transversal veíamos como con la llegada del ureter teníamos el calculito ahí que estaba causando todo el problema. Y de este lado nos muestra que del lado izquierdo no había ningún problema tanto a nivel piélico como a nivel distal. Es verdad que para identificarlos ecográficamente hay un punto ciego o que es muchísimo más difícil de encontrar que sería en la región media del ureter. Si nosotros vemos signos indirectos podemos inferir que el cálculo en algún lado de la vía va a estar, pero siempre lo vamos a encontrar más fácilmente en las constricciones que nombramos hoy y la ecografía va a ser más fácil de identificar tanto en el extremo proximal como en el extremo distal para que lo recordemos. Acá tenemos un ejemplo de una tomografía donde teníamos un calculito localizado en la vía izquierda que en la reconstrucción se veía que también causaba la dilatación posterior o proximal con la afección también de la pelvis. Ahora pasamos a la patología inflamatoria de los ureteres particularmente. Suele ser una inflamación que está causada por una infección por la irritación mecánica de la lita y justamente o posquirúrgica. Normalmente si es por infecciones va a ser por extensión desde una infección renal o una infección vesical. Raro que sea pura y exclusivamente ureteral. Los grámenes más comunes de las infecciones vesicales como la esterichia coli el proteus las bacterias gramíneas o por ejemplo hongos como cándidas los que terminan afectando la infección retrograda. Y acá sí quizás son los pacientes que nos consultan además porque tienen dolor en el flanco que se irradia hacia los genitales y que pueden llegar a tener síntomas irritativos vesicales porque tienen una repercusión de su estado general. Las litiasis también pueden predisponer a la infección y los posquirúrgicos ya suele ser algo que el médico sabe y vamos a dirigir a la investigación. Los hallazgos típicos que vamos a encontrar en cualquier infección por cualquier microorganismo va a ser el engrosamiento difuso de la parureteral y el realce anormal del ureterio siempre y cuando le hagamos una tomografía. Acá les muestro. Tenemos una tomografía donde en el lado derecho podemos ver el aumento del espesor del ureter derecho y también estaba descripto que tenía un pequeño realce particularmente en la región de la pelvis y del extremo proximal del ureter. Yo ahí se los estoy marcando lo que estaba descripto. La realidad es que no suelen pedir una tomografía por una infección vesical per se pero bueno en el contexto en que la hagan esos son los signos con los que nos podríamos encontrar. En caso de que las infecciones sean agúas después tenemos infecciones crónicas como es el caso de la tuberculosis que en una fase aguda va a ser indistinguible de cualquier otro microorganismo pero ya en una fase crónica vamos a encontrar un acortamiento del ureter podemos tener calcificaciones e inclusive podemos llegar hasta tener estenosis tanto a nivel del ureter como a nivel de la vejiga pero eso ya tenemos que pensarlo en otro contexto clínico del paciente yo les digo las características generales. Y ahora sí pasamos a la patología neoplásica del ureter que la más frecuente siempre va a ser carcinomas de origen epitelial el más frecuente en el 90% de los casos va a ser el de células transicionales el del urotelio en la vejiga el de células transicionales en el ureter y ya muchísimo menos frecuentes pero que los que siguen en frecuencia son el de células escamosas que es un tumor muy 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 agresivo y el adenocarcinoma que es un tumor muchísimo más raro pero que suele también terminando afectando el ureter suele darse en individuos mayores de 70 años masculinos y como factor de riesgo en común van a tener un aumento o una incidencia de esta neoplásica más de cuatro veces de la población en general aquellos que sean fumadores es la característica distintiva en relación a los factores de riesgo más importantes también se asocia la exposición a ciclofosfamilida o obstrucciones urinarias a repetición o también decolorantes industriales en los que trabajan en las distintas empresas pero el tabaquismo es lo más importante a tener en cuenta y el signo más característico va a ser la macromaturia algo llamativo es que estos pacientes no van a tener un dolor de un cólico renal porque es algo progresivo y que les da tiempo al ureter a quizá distenderse un poco y que la orina pase aunque tenga un pasaje filiforme que no es que causa una obstrucción aguda en algunos casos puede suceder y siempre tenemos que pensarlo en un diagnóstico diferencial pero lo más frecuente es que sean asintomáticos y que un día empiecen con macromaturia bien ¿qué es lo que tenemos que encontrar en las imágenes? bueno ahora sí sería el momento de la urotomografía como explicó Flor el otro día tiene las cuatro fases y en las que nosotros más vamos a encontrar características en relación al carcinoma de células transicionales va a ser el engrosamiento circunferencial de la pariobrotelial en la fase basal en la que todavía no tiene contraste pero ya algo quizá nos empieza a llamar la atención en la fase nefrográfica vamos a ver el realce de esa lesión que está comprometiendo la luz ureteral conjuntamente con el realce del urotelio y en la fase excretora vamos a ver ciertas áreas que tienen defecto de llenado es decir el pasaje del contraste no va a ser de manera homogénea sino que va a tener distintos recovecos o alteraciones que nos van a llamar la atención acá tenemos por ejemplo una reconstrucción coronal donde en el sistema urinario izquierdo estaba descripto un engrosamiento difuso de la pared del ureter proximal y parte de los cálicis inferiores que tenía un pasaje filiforme a la sustancia de contraste y esta reconstrucción perdón este corte axial mostraba en otra fase otro paciente no es el mismo la afectación en la fase nefrográfica del ureter estaba dilatado y acá veíamos como había una masa que realzaba con el contraste dentro de la luz ureteral más allá de que es clásico el hermoso siempre que veamos una masa en la luz ureteral tenemos que pensar siempre en un carcinoma de células ureteriales o transicionales tenemos que tener en cuenta que hay ciertos genóticos diferenciales como el caso de los tumores benignos como un papiloma benigno o un pólipo pero son súper raros y estos se suelen dar en el extremo proximal del ureter mientras que el carcinoma se suele dar en el extremo distal y que afecta a personas entre 20 y 40 años cuando dijimos que el carcinoma afecta a mayores de 65, 70 y frecuentemente hombres y también por qué no pensar en defectos de llenado que no tengan que ver con afecciones neoplásicas como hablamos de los litos o de coágulos ureterales o papilas desprendidas la diferencia va a ser que todos estos tres por ejemplo si van a dar una clínica más aguda de dolor de obstrucción que no así la neoplasia maligna otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que hay otros signos característicos del carcinoma de células transicionales que más allá de que hoy en día siempre se hace la urotomografía en un hororama escritor podíamos encontrar que es lo que habíamos hablado en el sistema derecho veíamos la disminución del pasaje de la sustancia de contraste con una dilatación proximal en este caso veíamos la falta de represión del sistema calicilar superior era un carcinoma de células transicionales localizado en la pelvis que es uno de los lugares más frecuentes primero la vejiga ahora lo vamos a ver después la pelvis y después el extremo distal del ureter y acá tenemos un defecto de represión en todo el recorrido del ureter derecho porque esta es otra característica del cárcel de células transicionales es multicéntrico y muchas veces suele dar lo que se llama el signo de la copa de champagne que es cuando tenemos distintos focos o crecimientos exofíticos dentro del ureter podemos ver en el extremo mal represionado superior como se guilata el inferior y esto da el signo de la copa de champagne y también por ecografía más allá de que no es el método vamos a encontrar una dilatación del ureter como encontrábamos con un litro pero ahora el contenido endoluminal nos tiene que llamar la atención porque es más idisoecogénico y no tiene un cono de sombra posterior entonces en base a la clínica del paciente ya nos podríamos plantear distintas cuestiones bien eso fue en relación a la patología ureteral ahora pasamos a la patología vesical vamos a hablar un poco en relación a las mismas características las malformaciones congénitas la patología neoplásica y la patología neoplásica en cuanto a las malformaciones congénitas yo les voy a hablar particularmente de la vejiga las de la uretra se las dejé no ocultas para no hacerlos muy densos hablándoles de cada una de las malformaciones de uretra que son varias y les dejé las imágenes también para el que la quiera leer después en relación a la vejiga la malformación congénita más frecuente va a ser la persistencia del huraco permeable este va a ser un conducto que va desde el ápice vesical anterior hacia la cara posterior de los rectos anteriores del ombligo y normalmente se oblitera antes del nacimiento pero en algunas ocasiones este huraco queda permeable por ejemplo los recién nacidos se diagnostican cuando tiene pasaje de orina a través del ombligo normalmente no queda todo el conducto permeable sino que pueden formarse quistes del huraco cuando el extremo por ejemplo más proximal se oblitera y el más distal se oblitera y queda en el medio un segmento que ha permanecido permeable es lo que llama quiste del huraco o puede también haber un divertículo del huraco es decir a través de ese conducto por una malformación de la pared o por el aumento de las presiones se genera una imagen sacular que depende de ese huraco permeable o también podemos tener el seno del huraco que es que en el extremo distal se encuentra dilatado pero no termina comunicando ni con la vejiga ni con el ombligo sino que como si fuese el signo de la cobra pero a nivel del huraco una cosa así después ahora les voy a mostrar imágenes de todo pero les cuento las más frecuentes el divertículo congénito suele ser bastante frecuente pero menos que el huraco permeable se da por malformaciones de la pared de la vejiga ahora recordemos que la pared de la vejiga está constituida por el ureterio y después tenemos el músculo detrusor ese músculo detrusor tiene ciertas debilidades y se genera la dilatación sacular del ureterio a través del detrusor generando divertículos congénitos el más frecuente es este divertículo de Fuch que se da en la región periureteral es decir donde se inserta el uretero en la vejiga y después ya malformaciones muchísimo menos frecuentes son la duplicación de vejiga y la agenesia de vejiga estas encima están en relación a otras malformaciones no solamente la agenesia de la duplicación sino que también suelen tener válvulas de uretero posterior o válvulas de uretero anterior o tienen por ejemplo relaciones con el onfalocelio o con el síndrome de la ciruela PAS o sea ya hay varias cositas a tener en cuenta las más importantes son estas dos acá por ejemplo tenemos también una imagen contrastada esta es en una vista sagital y esta en una vista anterior o posterior esta sería la vejiga bien represionada y acá lo que nos marca la flechita es un divertículo del huraco acá por ejemplo también vamos a tener un divertículo del huraco estaba visto desde anterior por eso quizá parece que depende de vejiga pero estaba descripto como que dependía en sí del huraco piensan que al ser anterior o posterior nos está llegando este de acá por ejemplo va a ser el divertículo de Huch este que es el divertículo congénito donde tendría que llegar el huraco acá en la pared posterior en la región periureteral se generó esta dilatación saccular que se lo denominó así el divertículo de Huch muy frecuente también y esta flechita lo que están marcando es un divertículo de ureta este es un estudio contrastado de un nene de 5 meses acá por ejemplo tenemos la duplicación vesical puede ser perdón la agencia vesical puede ser que tengamos dos uretras y meatos ureterales separados o que en algún momento se junten en este caso estaban por separado recontra infrecuente y por supuesto trae aparejado la hidratación de los ureteres proximales de la pelvis renal la afectación renal y demás y acá si tenemos la duplicación que es lo que les decía pueden unirse las uretras o pueden desembocar por separado en distintos miatos acá marcaba lo ponía A y B para analizar las dos las dos vejigas bien ahora pasamos a lo que sería la patología no neoplásica de la vejiga las malformaciones ureterales las de genoculto las dividí en patología de la pared vesical las cuales podemos encontrar la inflamación de la pared las masas no neoplásicas que dependen de la pared vesical divertículos vesicales que no sean congénitos y que sean generados por otra causa o la vejiga neurogénica una patología no tan frecuente pero que es importante saberla y las alteraciones no neoplásicas que causan la apreciación de un contenido endoluminal que pueden ser litos coágulos o suturas ahora les voy a hablar un poquito de cada una de estas para empezar sobre las alteraciones de la pared vesical habíamos dicho que teníamos las inflamaciones es decir la cistitis hay un montón de causas de cistitis yo les voy a hablar de una generalidad que todas van a cursar con hematuria disuria urgencia miccional también pueden llegar a tener dolor en hipogastria y pueden tener síntomas irritativos en general todas yo les voy a hablar particularmente de quizá las más representativas y después en ocultos les dejé otras tantas para que las quiera leer todas más o menos se basan en los mismos síntomas y además los hallazgos por imágenes suelen ser bastante característicos en las fases iniciales bastante característicos no bastante generalizados en todos o sea que para saber qué está causando la inflamación de la vejiga hay que hacer algún otro estudio que no podemos complementarlo con las imágenes salvo algunas muy particulares por eso no me detuve tanto en esto porque terminan siendo más o menos todas parecidas la primera cistitis que les voy a nombrar es la empisematosa que se caracteriza justamente por tener gas dentro de la vejiga y en su pared suele estar causada por microorganismos gram negativos o anaerobios en pacientes diabéticos esto es característico y es más frecuente en mujeres por el hecho de que las mujeres tienen mayor tendencia a causar o a padecer cistitis y no es que porque algo en particular pero bueno como son las que más frecuentemente las padecen las que más frecuentemente van a tener una cistitis emfisematosa el signo característico de la cistitis emfisematosa va a ser la neumaturia va a ser una cistitis que cursa con hematuria con irritación vesical con dolor en hipogastrio con urgencia emocional y que se le suma la hematuria entonces ya ahí podríamos ir pensando en una cistitis emfisematosa otra cistitis que les quería nombrar hoy es la cistitis tuberculosa hoy les nombré algunas características de las afecciones ureterales es decir la infección de la inmunorinario por el vacilo de la tuberculosis y también la afección vesical que puede llegar a causar la dividimos en dos fases aguda y crónica lo que es importante recordar es que la cistitis tuberculosa puede ser causada por la infección del vacilo de la tuberculosis o por el vacilo de Calmet-Gerín que es el de la BSTG que se utiliza como terapéutica para ciertos tumores vesicales que ahora les voy a contar entonces a raíz de esta terapéutica pueden o sea puede causarles la cistitis tuberculosa para tenerlo en cuenta la fase aguda como les decía no va a ser distinta al resto de la cistitis vamos a tener el engrosamiento de la pared vesical podemos tener en este caso coalescencia de ciertos tubérculos y el paciente va a tener la clínica que les conté hoy pero en la fase crónica sí vamos a tener ya una disminución de la vejiga o disminución en su extensibilidad podemos tener algunas calcificaciones e inclusive podemos tener tractos fibrosos y la otra cistitis que me pareció importante sobre todo porque la suelen pedir de algunos pacientes es la cistitis relacionada con radioterapia y quimioterapia que lo que suele pasar es que después de una sesión de rayos o quimio hay una denudación del urotelio y esto genera una cistitis hemorrágica los pacientes suelen tener coágulos intravesicales y nos suelen pedir las psicografías para ver si existe o no existe un engrosamiento de la pared como les dije todas las cistitis cursan con un engrosamiento de la pared y todos los pacientes suelen tener síntomas irritativos pero estos pacientes con el tiempo además de la hematuria van a presentar una menor distensibilidad de su enfermedad